Presidente del PITCNT, Marcelo Abdala, con quien vamos a hablar en los próximos minutos. Bienvenido, Abdala, un placer como siempre. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenido, gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, Abdala lo decía recién en el arranque del programa, regresó a la actividad en el PITCNT hace algunos días, hace ya un par de semanas, luego de lo que fue la situación que se generó por el accidente automovilístico que tuvo. ¿Cómo ha sido la vuelta, retorno y qué reflexión hace del episodio y de lo que pasó a posteriori? Bueno, yo la verdad que me sentí muy respaldado por prácticamente la totalidad de los gremios del PITCNT, de las distintas corrientes y formas de pensar que componen nuestra central, y por esa razón de manera unánime con el mismo procedimiento, tanto se había resuelto una licencia como ahora el reintegro de manera prácticamente unánime. Y bueno, la reflexión, obviamente todos somos seres humanos y con eso tenemos aciertos, errores, hay una vida atrás de cada persona, y el sentido que siempre nos movió a nosotros, el compromiso, la modestia, la responsabilidad, el haber asumido, y bueno, un tema ya superado, cumplimos con lo que estableció el Poder Judicial, lo hicimos a gusto además, desde el punto de vista de tratar de desarrollar labores que tengan una utilidad, digamos, y no haberlo tomado como una cuestión estrictamente administrativa, y bueno, un tema superado y a seguir adelante con la vida, con el trabajo y con la militancia. Ahora, de aquí para adelante, se vienen en dos semanas menos los actos por el primero de mayo, lo decía también recién, usted ya ha adelantado que se están planificando movilizaciones masivas en distintos puntos del país luego de dos años de pandemia. ¿De qué se trata y cuál va a ser el foco para este acto el primero de mayo? Y bueno, el primero de mayo es un día de acción internacional de toda la clase trabajadora a nivel global, estriba sus raíces en la memoria, digamos, de la lucha de los trabajadores por una jornada de trabajo humana que le permitiera al trabajador también articular otros aspectos de su vida, recuerda a los mártires de Chicago y los eventos en grandes movilizaciones masivas en Chicago, justamente por las ocho horas. Y en Uruguay y en todo el mundo tiene que ver con la vida de la gente, con la necesidad de promover el trabajo de calidad, la necesidad de promover, en este caso, en la coyuntura concreta, desde nuestra perspectiva, hay un mecanismo que podría establecerse, es decrecimiento de la desigualdad, de ajuste, digamos, contra la clase trabajadora. Se ve clarísimo en el hecho de que a casi nadie le alcanza su ingreso legítimamente percibido por trabajar para llegar a fin de mes. Vamos a denunciar ahí un problema que tiene que ver con la propia estructura socioeconómica del país y que se refleja en los precios, en la carestía, es decir, son mucho más acelerados la suba de los precios de los productos básicos para sobrevivir que la suba del salario y eso tiene que ver con toda una estrategia de desarrollo y con un problema estructural, digamos, del país. Obviamente que allí estarán presentes las aspiraciones, digamos, de mejorar negociación colectiva, mejorar trabajo, mejorar seguridad social. Creo que va a estar planteada allí una perspectiva de qué manera generar los consensos básicos para una estrategia de desarrollo que sea incluyente, no excluyente, de las grandes mayorías del país. Creo que ese va a ser el centro. Y como tú bien decías, sin desmedro de que tanto en el año 2020 como en el año 2021, a pesar de la pandemia, en Uruguay se desarrollaron movilizaciones muy importantes. En ese caso, por la pandemia, las caravanas que se desarrollaron en ambas oportunidades, bueno, este año vamos a una movilización masiva a nivel nacional, en cada departamento, en cada capital departamental, y aquí en el área metropolitana creo que va a haber una movilización bien grande. ¿Tienen previsto alguna reunión, por ejemplo, con el presidente, más allá de lo que pasa en el acto y de lo que allí se reclame? ¿Alguna propuesta? Bueno, yo te puedo adelantar que en el día de mañana nosotros tenemos Secretaría Ejecutivo del PICNT y por lo menos nosotros vamos a plantear de alguna manera una reunión urgente con el Ministro de Trabajo. ¿Por qué razón? Porque nosotros ya estamos finalizando abril, empieza mayo, para el conjunto de los gremios hay establecidos criterios, ya sea por acuerdo, por convenio colectivo o inclusive por votación, que en general establecen que a partir del primero de julio debe haber un ajuste salarial. Hemos percibido que al contrario de lo que se necesita, porque si uno ve el nivel de la suba de los precios y esto de que no se llega a fin de mes, en realidad si habría que innovar en algo sería adelantar el ajuste. Hemos notado que aparecieron algunas voces cuestionando la pertinencia de acuerdos ya alcanzados en el ajuste salarial a partir del primero de julio. Entonces, en una buena la idea que nosotros vamos a promover en el PICNT es poder tener una conversación con el Ministro de Trabajo que mire globalmente las cuestiones del trabajo, las cuestiones del salario, las cuestiones de los precios, que hacen a la vida de la gente. Te pongo un ejemplo, en julio a su vez cuando se deberían desarrollar normalmente estos ajustes salariales, van a terminar formas de trabajo en emergencia, esta cuestión de los jornales solidarios. Bueno, ¿qué va a pasar con esa gente? Casi es un punto más de desempleo, ¿no es cierto? Si finalmente esa gente queda sin trabajo y chao. Entonces, vamos a tratar de conversar en una agenda amplia, digamos vinculada obviamente también a los planteos que vamos a hacer en el primero de mayo, pero en defensa de la vida de los trabajadores. Y también, nosotros siempre decimos, cuando le va bien a los trabajadores le va bien al país. ¿Por qué razón? Porque el trabajo y el salario son engranajes que mueven el conjunto de la economía. Hay que saber que no solamente cuando hay trabajo y salario se benefician los jubilados, porque las jubilaciones ajustan en función del índice medio salario, sino que hay múltiples sectores, pequeños emprendedores, pequeños comerciantes, quiosqueros, productores agropecuarios, industriales, que tienen sus negocios vinculados a la demanda interna, que cuando hay una situación, digamos, de dinamismo, en el consumo se benefician no solamente los trabajadores, sino aquellos sectores que uno vuelca sus ingresos para vivir. Ustedes ahora esperan a un otro tipo de medida por parte del gobierno. O sea, cómo están viendo toda la discusión en cuanto a la inflación sobre todo y al tema de la contención de los precios de los productos básicos. Sí, nosotros vamos a plantear algunas propuestas al respecto, porque nosotros entendemos perfectamente que muchas veces los precios internacionales están sometidos a una volatilidad importante, muchas veces están sometidos también a mecanismos de especulación financiera, pero no nos parece bueno, digamos, que mecánicamente esos precios internacionales se trasladen a la demanda interna. Entonces, vamos a querer conversar en ese sentido, digamos, algunas líneas de política que le permitan a la gente llegar a fin de mes, al final es eso. Dando un paso atrás, porque digamos, las medidas para actuar sobre eso es o actuar sobre los precios o actuar sobre los ingresos. Usted decía, le van a llevar una propuesta al Ministro de Trabajo vinculada al tema de los acuerdos salariales, ¿qué es concretamente lo que van a plantear? Hablábamos con Federico de Arevere hace unos días y él hablaba que hay como una heterogeneidad de situaciones en los distintos grupos, porque algunos acordaron con las pautas del gobierno, otros no, algunos tienen ajuste ahora, otros en 2023. ¿La propuesta de ustedes por dónde iría? Bueno, lo primero es la frase clarísima, digamos, de don José Pepe de Lía, que la hizo ante un diferendo con la Intendencia Municipal de Montevideo que se dio por ahí al principio de los años 2000. Primero que nada, los acuerdos son para cumplirse. En realidad no es que en este punto nosotros llevemos una propuesta específica, porque como tú bien decís, los consejos de salario han resuelto. Y para nosotros es muy importante que se honren los acuerdos. Es decir, de alguna manera yo creo que vamos a una conversación, tal vez no sea una sola, sino una cuestión de agenda abierta, decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer que salvaguarde, obviamente, las negociaciones colectivas, los acuerdos alcanzados, y a veces ni siquiera acuerdos, sino votación en los consejos de salario, y a su vez, ¿qué podemos hacer para promover formas de que la gente pueda consumir? Porque acá no estamos hablando de productos suntuarios, sino básicamente la cuestión alimentaria, la cuestión de las necesidades básicas de la gente. ¿Por qué la fase de los acuerdos son para cumplir? Porque tienen resquemores de que los gremios ganan... Porque hay un grupo de sindicatos importantes que representan a muchos trabajadores que han asegurado el salario, mantener el salario real en este año, ¿tienen temor de que eso no se cumpla? Bueno, yo escuché algunas voces que cuestionaban los futuros ajustes salariales. Bueno, eso complica, ¿no? Porque si todavía... Voces, digamos, de especialistas, de técnicos que de alguna manera estarían cuestionando la pertinencia o no de los acuerdos salariales. Yo no escuché al Poder Ejecutivo hacerse eco de estas cuestiones, pero cuando... Ni tampoco a los empresarios. No, por ahora, cuando uno escucha agua, más vale abrir el paraguas. Pero el Ministro, por ejemplo, dijo que están viendo cómo hacen para evitar que no comience la recuperación salarial este año como se comprometió el Gobierno, ¿no? Si hay en un sector... La mayoría de los sectores terminó firmando acuerdos por encima de lo que fueron los criterios originales del Poder Ejecutivo. Si hay un sector que tiene pactado mecanismos de solventar la inflación, pero además con puntos de recuperación, eso para nosotros se cumple a rajatabla. No corresponde duda alguna porque el Consejo de Salario genera normativas, genera disposiciones, genera acuerdos que para nosotros son para cumplirse. Pero estos comentarios o el contexto actual que genera que el propio Gobierno hable de que va a haber una dificultad clara para que se comience a recuperar salario este año después de lo que se perdió durante la pandemia, ¿a ustedes los ponen en alerta? ¿O los hacen en algún momento pensar en algún tipo de medida o de planteo específico? Es que justamente el problema que está en debate, ¿cuál es el origen de la inflación? Si nosotros venimos de una demanda relativamente deprimida, sea por la pandemia, su impacto económico o las prolongaciones de los efectos económicos de la pandemia, y tenemos una demanda relativamente deprimida, igual se genera inflación. ¿Por qué cargar las tintas en la población trabajadora de un fenómeno que no controla? ¿Por qué siempre cuando hay inflación la variable que aparece es el salario? ¿Por qué nunca aparece la altísima rentabilidad que algunos sectores capturan? ¿Por qué aquí hay muchos más pobres? Pero hay que recordar que en algunas movilizaciones del año pasado nosotros decíamos que hubieron más de 8 mil millones de dólares depositados en el sistema financiero en el exterior de sectores, digamos, que capturaron una enorme ganancia. Entonces, el problema no es solamente que ha crecido la pobreza, el problema es que ha crecido la desigualdad. Entonces, para nosotros, desde el movimiento obrero, cualquier gobierno preocupado por la ciudadanía, este tipo de cuestiones, así tengamos diferencias, eso no es el punto, deben ser abordadas. Y no de manera de cuestionar los acuerdos o el ajuste salarial, sino de establecer políticas públicas activas que vayan a la gente. La última medición de desigualdad dio una levísima baja, prácticamente un mantenimiento con una mínima baja, es decir, mayor igualdad, no mayor desigualdad. Mínima, ¿no? Pero en todo caso es un mantenimiento, digamos. Claro, bueno, ahí el punto es cuál es una situación de conformidad. Para nosotros, efectivamente, por cientos de miles, lo vimos en las labores vinculadas al referéndum, cuando íbamos, bueno, a las barriadas, por cientos de miles de compatriotas, hay múltiples necesidades que no están satisfechas y que son básicas. No hablamos de una buena vida, no hablamos del acceso a los bienes culturales, a una vida plena, hablamos de bienes absolutamente básicos. Bueno, para nosotros eso es un problema. Pero para ustedes, ¿cuáles serían las políticas o los mecanismos a partir de los cuales esos precios que están subiendo internacionalmente no generen también un encarecimiento a nivel local? Hay que estudiarlo al detalle, ¿no? Porque lo que nosotros notamos hasta intuitivamente es que cuando suben los precios internacionales de las materias primas que nosotros exportamos, hay un arrastre hacia la demanda interna de ese parámetro. ¿Eso es correcto? Se discute, ¿el control de precios es efectivo? ¿No genera males mayores que...? Bueno, ahí ya cuando entramos a discutir ese aspecto estamos ya conversando las herramientas, pero desde un punto de vista de promover que efectivamente es un problema interesante a tratar y a resolver. Por ejemplo, desde el gobierno ya se ha dicho que no va a haber una política de control de precios. ¿Qué va a haber? Claro, desde el Frente Amplio, por ejemplo, hablábamos con el senador Oleska la semana pasada y él decía que lo del control de precios no es algo que se pueda descartar de plano, que ellos son partidarios y de hecho hay una propuesta en el Frente Amplio de una canasta más amplia, digamos, de productos específicos donde haya un congelamiento, un acuerdo de mantención de precios. Y hay otros sectores dentro de la coalición que están planteando medidas en esa línea. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Bueno, lo más importante para nosotros es reconocer el problema y tratarlo. Nosotros no descartamos ningún... No tenemos un dogma, no, digamos, no tenemos un dogmatismo específico, pero está bueno conversarlo. Y bueno, obviamente que en un ámbito de conversación, que entre otras cosas estaría bueno fuera tripartito, que también el sector empleador participe, bueno, estudiaremos las distintas herramientas. El asunto es más importante el fin que cuál es la herramienta, digamos, que se utiliza. Para nosotros no se descarta nada. La fijación de precios se habla mucho de que puede generar mercados negros y situaciones que al final siguen siendo incontrolables. Tiene sus pros y sus contras, pero a mí lo que yo rescato es que si hay buena voluntad de establecer cuestiones que atiendan a la población, bueno, de ahí alguna propuesta podría surgir. Recién hacías referencia a los sectores que durante este último tiempo han ganado dinero, los sectores exportadores concretamente. ¿Hay alguna propuesta o algún planteo en el sentido que esos sectores que han ganado más colaboren de alguna manera? Y bueno, para nosotros siempre fue una bandera. Obviamente que este año vamos a tener una rendición de cuentas, obviamente que para nosotros desde el punto de vista de la generación de trabajo, la inversión pública es importante, las compras públicas gubernamentales, digamos, pueden armar redes de proveedores que generen dinamismo, en eso hay algunas experiencias positivas, pero bueno, como tú bien decís, no es nuevo para la gente que el movimiento obrero ha planteado la importancia de medidas más consecuentes en el sentido de que el que tiene más pague más. Yo pensaba acerca de estos 8 mil, en todo el año fueron alrededor de 8 mil millones de dólares invertidos en el sistema financiero en el exterior. Si hubiera formas de canalizar esa cuestión en inversión nacional, ¿cuántos puestos de trabajo se podían haber creado? Entonces, para nosotros sí, la cuestión tributaria es que de acuerdo a la cuantía, digamos, de lo que tú tenés y ganás, efectivamente se aporte, porque de esa manera se podrían solventar formas de trabajo que fueran incluyentes, capaz que no habría que estar terminando en julio con esta cuestión de los jornales, digamos, que están abarcando, por ejemplo. Esas cosas para nosotros siempre son... Pero tendría que haber un nuevo impuesto, por ejemplo. Sí, o ajustar los existentes, no tiene por qué ser uno nuevo. Abdala, nos queda poco tiempo. Quiero preguntarle por el tema del referéndum, porque justo usted, la etapa final del referéndum y el referéndum, lo agarró cuando estaba de licencia después del accidente que protagonizó. Y usted recientemente, en una nota que sale hoy en el país, hablaba, por ejemplo, de la situación en particular de uno de los temas que estuvo en el referéndum, que fue el tema seguridad y el vínculo con el sindicato policial. Usted habla de connivencia muchas veces entre el sindicato, entre el SIFPOM de Montevideo, con el Ministerio del Interior, y se notó en la campaña que había diferencias claras que ya se venían arrastrando de antes. ¿Cómo queda el PIT-CNT en este vínculo en particular a la interna, pero también en general después de lo que fue el resultado del referéndum? Bueno, nosotros hemos hecho un balance donde se reconoce abiertamente, digamos, que los votos sí no llegaron a anular 135 artículos de la ley de urgente consideración, pero estribando en otras cuestiones el estado de ánimo, el nivel de relación de las distintas organizaciones del campo popular, el nivel de activismo y militancia que había al principio, donde inclusive éramos pocos, inclusive adentro del PIT-CNT, lo que planteábamos la perspectiva de un referéndum, con respecto a lo que hay ahora, ha habido un cambio cualitativo importante. Nosotros, inclusive a pesar de no haber logrado anular 135 artículos de la ley de urgente concesión, la verdad que estamos muy contentos porque hay desde una perspectiva de acumulación de fuerzas un saldo organizativo, anímico, de las relaciones entre el conjunto de los sectores populares, que es bien importante para algunos desafíos que tenemos para adelante. Entonces, ese balance además, yo rescato, a pesar de la enorme diversidad de ideas que hay en el movimiento sindical, ha sido unánime, entonces, nos agarra bien parados desde el punto de vista de todos los desafíos que tenemos para adelante. En este vínculo en particular que le pregunto y hace referencia. Bueno, en el movimiento sindical hay acuerdos y diferencias. Es notorio que inclusive hasta en el organismo máximo del PICNT hubieron propuestas de expulsar, digamos, al SIPON, cosa que nosotros no acompañamos porque nos parece que está bueno que en el campo del movimiento obrero coexistan las más diversas formas de organizarse y de pensar. Nosotros tenemos un criterio, digamos, es que defendemos la libertad más abierta, más amplia de todas nuestras filiales a que actúen y a que opinen como legítimamente entienden, pero cumpliendo, como dice el estatuto del PICNT, las resoluciones de la central. En tanto no haya un apartamiento de las resoluciones, no hay inconveniente alguno. Y las otras cosas son parte de la discusión y de la práctica. Vinculado al tema del referéndum, ¿cómo analiza esta discusión que se ha dado y que se ha dicho reiteradamente por parte de actores del oficialismo sobre la relación PICNT-Frente Amplio en este contexto del Frente Amplio en la oposición? Antes se decía que el PICNT era el brazo sindical del Frente Amplio, ahora incluso se ha dado un paso más y se ha dicho que el Frente Amplio es el brazo político del PICNT. ¿Usted cómo ve esa discusión? Bueno, yo pienso que las clases sociales operan, existen y se organizan desde un punto de vista económico-social, político e ideológico-cultural. Desde una perspectiva institucional, para mí no existe en América Latina una organización tan autónoma en la forma de adoptar decisiones y actuar que el PICNT en Uruguay, si comparamos inclusive con el movimiento sindical de la región. Ahora, para mí tiene la misma naturalidad que la clase trabajadora tome determinadas adhesiones políticas en función de aspectos programáticos, aspectos de intereses, digamos, y que los sectores trabajadores adopten una definición político-ideológica en un sentido, por ejemplo, de acompañar o votar en elecciones propuestas del Frente Amplio, tiene la misma naturalidad que alguien que dirige la asociación rural luego sea ministro de ganadería, agricultura y pesca de un gobierno que desde nuestro punto de vista tiene una composición de clase. Es decir, yo a mí eso no me asusta. Lo que sí digo con absoluta claridad es que nunca el movimiento sindical va a ser polea de transmisión de definiciones, digamos, adoptadas ni desde la patronal, ni desde el Estado, ni desde los partidos políticos. Pero los partidos políticos influyen mucho en el PICNT, digamos. A los que le interesa... Como hoy dijo, las múltiples corrientes que hay, bueno, todos sabemos que hay una corriente del Partido Comunista, una socialista, muchas veces se deciden los partidos y baja al PICNTNT. Y a los que le interesa el aspecto del movimiento sindical, porque yo cuando se dice, por ejemplo, desde el punto de vista de la composición de las direcciones, y a veces se critica desde los partidos tradicionales, muchachos, armen una lista y presentes en la lesión. Si la composición política general, si hubiera un trasplante mecánico de la composición política general del país, vista de un punto de vista electoral, en el movimiento sindical, tendrían la mitad de los votos de las direcciones sindicales. Lo que pasa acá también se achaca por parte del oficialismo, o se usa como argumento político, que esta fue el referéndum, una iniciativa que partió de los sindicatos, del PICNT, y después fue adoptada también por el Frente Amplio, una campaña en la que después confluyeron, pero que fue una iniciativa que después políticamente también la utilizó el Frente Amplio. Sin duda, pero es lo que se podría decir de algunas propuestas, digamos, de algunas cámaras empresariales o de los sectores oligopólicos que controlan la economía del país y que luego tú las ves aplicadas como política pública del gobierno. Entonces, ¿un sector vinculado al capital financiero, o al gran capital, tiene derecho a pronunciarse desde un punto de vista político y la clase trabajadora no? ¿Por qué? Bien. Abdala, tenemos que, bueno, lo liberamos porque sabemos que tiene otros compromisos. Gracias por acompañarnos esta mañana tan temprano. No, un gustazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, amigos, hacemos la primera pausa en Desayunos Informales.